Hola, hola, buenos días, hoy día vamos a hacer un dibujo de Federico Mobra, del vocalista del grupo Virus, aquí tenemos lapicero, lapicero negro, con regla, lápiz y borrador. Bien, vamos a empezar haciendo lo que es el sombreado, con lápiz. Luego, empezamos por la cara, parte de la cara, de ahí vamos con todo lo que es las sombras internas de la cara, de ahí empezamos todo lo que es el cabello, y de ahí poco a poco vamos avanzando para terminar el dibujo. Bien, empecemos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!